Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz y como tu amor Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz y como tu amor En el punto 2, Miles, turno a la izquierda Frente a ti, el mar delante Junto a mi, tu caricia sencilla Turn left Para mi, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Junto a mi, tu caricia sencilla Para vivir, para gozar, para soñar contigo Turn left Para vivir, para gozar, para soñar contigo Drive point two miles, then